Bienvenidos a En Contacto. Hemos estado siguiendo atentamente la audiencia en el caso que se le sigue al expresidente Jean Tomala y a su esposa Nadine Heredia, a quienes se les atribuye haber recibido dinero de origen ilícito en forma de aportes de campaña de las empresas Odebrecht y OAS, también en su momento del gobierno venezolano de la dictadura chavista. Por un largo periodo de tiempo ha tomado la palabra el expresidente señalando que la fiscalía no ha podido precisar los montos que habrían aportado las empresas, que solamente hay, ni siquiera hay testigos, que es la tesis fiscal que apunta a las personas sin mayor sustento, como una venganza política. ¿Qué más ha dicho? Que en la época en la que se pudieran haber producido esos aportes de campaña, nadie sabía o todos ignoraban que Odebrecht y OAS eran empresas, como hoy sabemos, altamente corruptas. Vamos a escuchar la ronda de preguntas. Por estar bien... Vayamos con la formación del Partido Nacionalista que usted ha mencionado. Díganos, ¿usted conoció a la persona de José Alejandro Vega Antonio? Sí, sí lo conoce. ¿En qué circunstancias lo conoció? Habíamos formado el partido, pero a pesar de que apretamos el acelerador a fondo, empezamos en el 2005 y el plazo es un año y prácticamente en seis meses ya habíamos logrado cumplir los requisitos, ya había empezado cuando presentamos nuestro expediente a la OMP, creo que fue en el mes de octubre, no recuerdo bien, ya había empezado el calendario electoral, las asambleas para elegir delegados, una serie de pasos que ya no podríamos haberlos dado nosotros. A nosotros nos dieron la inscripción en enero del 2006. Por tal razón, en Comisión Política se discutió este asunto y se resolvió participar en las elecciones a través de un acuerdo político. Un acuerdo político que más se semejaba a un pacto de caballeros que a una alianza electoral. De entre los partidos que conocimos estaba UPP, donde estaba el secretario general, Vega Antonio. Díganos, el acuerdo político que usted nos dice es un acuerdo político entre el Partido Nacionalista que estaba por inscribirse con el partido Unión por el Perú. No, es un acuerdo... La criatura no había nacido, entonces no podíamos hablar de una criatura que no ha nacido. No había partido nacionalista cuando se hace el acuerdo. El acuerdo lo hago yo. Soy un colectivo y lo hago yo con la directiva de José Vega. Por eso le decía, no fue un acuerdo escrito tampoco. Hace un pacto de caballeros. ¿Y nos podría decir en qué consistió ese acuerdo? Claro que sí. Básicamente, los puntos que recuerdo, porque en el pasado estamos hablando del 2006, 18 años, era que yo iba a la candidatura a la presidencia de la República, como candidato a la presidencia de la República, yo iba a escoger a la plancha de presidencia, los dos vicepresidentes. Íbamos a repartir, íbamos a mapear el país por regiones y íbamos a repartirlos en partes, distribuirlos en partes iguales, las listas parlamentarias. De tal manera que viendo la realidad en cada región, de cada candidato, íbamos a determinar quién iba a la cabeza y iba a ser intercalado. El otro acuerdo que se tomó fue que nos dimos con una sorpresa. UPP no tenía tesorero. El tesorero era, en la práctica era José Vega Antonio. No había tesorero. Él tenía el acceso a la cuenta del partido UPP. Entonces, José Vega Antonio era secretario general de UPP. Era, en la práctica, no había tesorero y él tenía la tesorería a su cargo, de hecho, de facto, y iba a ser candidato al Congreso, me parece, con el número uno o número dos. Entonces, llegamos al convencimiento que él no podía ejercer la tesorería y se decidió que yo, en mi condición de candidato a la presidencia y que el tesorero de UPP también iba a ser tesorero de campaña, yo debía tener injerencia. Entonces, lo que llegamos al acuerdo fue que yo le iba a presentar tres nombres. Y le presenté tres nombres y ellos iban a escoger uno de ellos. Le presenté al nombre de Edgardo Lorti, que era un dirigente nuestro, que era el que inicialmente ponía, apoyó con el local, en Orrante del Mar, el de una luz mercado, una dirigente también que teníamos, y la de Ilan Heredia, mi cuñado. José Vega Antonio y su directiva escogieron a mi cuñado, a Ilan Heredia. Y díganos, esa designación del señor Ilan Heredia Larcón como tesorero, ¿fue inscrito en el registro de organizaciones políticas? Eso habría que preguntarle, le hemos de preguntar a Vega, porque yo no manejaba la legalidad de UPP. Nosotros, para entrar en la lista de UPP, hemos tenido que agarrar la totalidad de su cuota de invitados. Por eso, la designación del tesorero ha sido una decisión soberana de UPP. Ellos son los que han debido inscribirlo al señor Ilan Heredia como tesorero del partido. ¿Y usted tiene conocimiento que el señor Ilan Heredia Larcón, junto con la señora Amelita Vela Arevalo, abrieron una cuenta corriente en el Banco Continental para recepcionar dinero para la financiación de la campaña? Sí, miren, el señor José Vega al final no cumplió el acuerdo, porque dijo, vemos elegido a Ilan Heredia como tesorero, pero no le dieron la tesorería. El señor Ilan Heredia jamás tuvo acceso a la cuenta de UPP. Entonces, por esa situación, inclusive yo hablé con José Vega sobre este tema, y al final nunca entendí por qué razón no le permitió entrar a la, que asuma la cuenta bancaria de la tesorería del partido UPP. Pero, él autorizó, fue con su autorización, porque él tenía el partido, que se abriera una cuenta mancomunada, de tal manera que estaba el tesorero de UPP y la señora Maribel Vela Arevalo, que en ese momento ya era apoderada del movimiento. Entonces, ellos se abrieron con la autorización de UPP a tal punto que el primer aportante es José Vega, que va con Ilan al banco y hace el depósito físicamente, ahí ha sido de ventanilla a ventanilla el primer aporte lo hace UPP. Perdón, para agregar algo más, la cuenta mancomunada ha sido auscultada por la OMP, lo que no estoy seguro es si la cuenta de UPP, que también participó en la campaña porque también han habido aportes ahí, es lo que tengo entendido, no sé si la habrán auscultado. El señor José Vega Antonio en juicio ha señalado de que usted le sugiere para designar al señor Ilan Heredia Larcón como tesorero y también ha señalado que lo correcto era que se hubiese abierto una cuenta a nombre del partido UPP. Bueno, pero es una decisión de José Vega, él me está diciendo lo correcto y entonces ha debido hacerlo. ¿Y yo qué podría hacer? Yo no puedo abrir una cuenta de UPP porque yo no pertenezco a UPP. Yo podría abrir una cuenta del partido nacionalista como se hizo. Yo estoy de acuerdo con Vega si él no quería que el señor Ilan fuera testigo de los fondos que tenía UPP en su cuenta, podía haber abierto otra cuenta. Pero en esas épocas los bancos eran muy reticentes a abrir cuentas bancarias a partir de organizaciones políticas. Y le repito, al final la designación que se hace del tesorero la hace UPP por un acuerdo de su junta directiva. Lo que me correspondía a mí era simplemente plantear una sugerencia. Díganos, ¿y usted tuvo conocimiento de cuánto dinero ingresó a esa cuenta de ahorros o corrientes que se abrió en el Banco Continental? No, no tengo conocimiento pero me remito a los informes de la OMP que ya se han presentado y que creo que está en Fiscalía. De los documentos que se han dado lectura acá, en esa cuenta ingresó el monto de 92.215 dólares. Sin embargo, los gastos de campaña electoral superan ese monto de acuerdo al informe 15-2008 de la OMP en la que señala que 4.254.672 habrían sido los gastos de campaña. La pregunta es cómo se financió los gastos de campaña si en la cuenta que se abrió para recepcionar aportes de campaña fueron aproximadamente 92.000 dólares. Esa pregunta correspondería que la responde el tesorero. Yo era el candidato invitado a la presidencia de la República. Yo no manejaba esa información, no manejo esa información. Pero lo que sí le puedo aclarar es que los ingresos de campaña se recibían de manera directa y que eran los aportes, los aportantes, y de manera indirecta a través de las actividades proselitistas que se hacían, cenas, por ejemplo. Esas han sido las dos fuentes de financiamiento de las campañas. El señor Ilan Heredia Larcón le daba cuenta a usted de los ingresos y gastos de campaña que se realizaban para la campaña 2006. Me informaba, sí, pero su obligación no era conmigo, su obligación era con Vega. Yo hablaba con Vega. O sea, no puede haber dos jefes, ese es un principio del don de mando. El señor Ilan Heredia podía ser mi cuñado en mi casa, pero en la campaña era obedecida a Vega porque era el tesorero de UPP. Por diferencia, me informaba a mí, por ejemplo, yo quería, teníamos una invitación para hacer un mítin en Arequipa y él por diferencia me podía decir no hay plata. Bueno, entonces yo ¿qué hacía? Llamaba a Vega. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Vamos a ir a Arequipa? ¿No vamos a ir a Arequipa? ¿No? Entonces, la obligación del tesorero es informar a su jefe. Ilan Heredia era tesorero de UPP, no del Partido Nacionalista. Usted ha señalado que en ese acuerdo Valga la Redoncia se acordó de que usted iba a encabezar o dirigir la campaña electoral como candidato a la presidencia 2006. ¿Es correcto? Sí, yo era el candidato a la presidencia. ¿Y en el acuerdo usted iba a representar la campaña en ese sentido? Así es, yo he ido por UPP. Muy bien. Si usted representaba a la campaña del año 2006, ¿no tenía ninguna relación con los hechos de los gastos o los ingresos o aportantes de campaña? Yo era invitado. Una cosa es ser dueño y otra cosa es ser invitado. Yo era invitado. ¿Y por qué era invitado? Evidentemente porque tenía un peso político en ese momento que le aseguraba a UPP meter una bancada al Congreso. UPP era como decir el chasis del camión y yo era el motor. Eso es. Pero a mí no me correspondía estar metiéndome a la papelería documentación de UPP. Eso no me corresponde. Es más, ya con ser candidato presidencial es un trabajo tremendo a tiempo completo y como para utilizar tiempo está revisando papeles que eso lo tiene que ver con la tesorería. Y aparte UPP dentro de su organigrama tenía un secretario de Economía que estaba por encima del tesorero. Me imagino que él habrá chequeado todo eso. Díganos usted con